Yes sir, oiga, oiga, palparientón Ubaldo Mendivil, oiga, señor Aca el Boxer, ámulos y dice Tendió la mecha y soltó el talento, desde pequeño lo sigue haciendo Sigue creciendo y en pocos años, él será el viejo y no por lo viejo Es así le decía al M6, que fue su padre inalcanzable Su memoria yo se los digo, él fue su padre y él es mi amigo Él fue un ejemplo pa' mucha gente, que le ayudó en sus problemas Si un día me miran a mí en la calle, tengo problemas, luego se acercan Yo traigo plebes pa' no estar solo, no es que le saque a villajo al toro Es que me aburro y si nos vamos, no me voy solo, será mi modo Si un día me muero, que siga peleando como mi padre original No fue pirata, se llevó al otro, pues él pensaba que no adoraba Apasionado por la viejona, ese es un gusto, pero muy sano Él es Raulillo, el miniseis, por fuera mal soy...